hola profesores cómo están les quiero enseñar cómo funcionan las salas cuando ya están en acción el primer vídeo que les enseñé era cómo abrir las salas aquí como pueden ver tengo cinco grupos trabajando sala 1 con cuatro miembros y así sucesivamente 5 lo puse automáticamente para que el sistema me los dividiera aún no los conozco bien entonces no me voy a acordar quién con quién mejor le dio automáticamente podemos mandarles un anuncio a quien haga un anuncio y les llega a todos a la misma vez podemos poner el mensaje de prueba y por favor contest ese anuncio les está llegando a las cinco salas al mismo tiempo cuando ellos contestan nos aparece a nosotros en el chat véanlos ahí están sala 3 está respondiendo y les aparece así sala 3 sala 2 5 4 acá aparecen todos y vean cómo aparecen cada una de las salas sale con la notificación lo ven a ustedes les sale a la derecha y si después pierde el hilo de dónde quedó esa conversación se van a cachas y acá les aparece y ya pueden conversar sólo con esa sala exclusivamente por ejemplo yo les di tiempo hace un momento de trabajar una hora entonces sale así una notificación de importante y si necesita hablar sólo con los miembros de la sala 1 ese mensaje sólo les llegó a los cuatro miembros de la sala 1 ven entonces ustedes pueden conversar con salas independientes y también pueden ir a visitar las salas por ejemplo sala 1 quiero ir a visitarla le puedo dar aquí donde dice unirse y entonces estarían uniéndose a la reunión de la sala 1 vamos para que vean la prueba a los cuatro miembros de la sala 1 vamos para que vean la prueba botón abandonar salen de la sala 1 que vieron que están trabajando si ustedes quieren volver a la original a la que ustedes tenían así pues queda aquí abajo en teams y regresan aquí pues reanudar como pueden ver estoy sola no hay nadie más aquí hay nadie más conmigo estoy sola yo aquí le aparecería si hay algún estudiante que se quedó botado pero como pueden ver están todos ubicados vamos a visitar sala 4 usted también la puede visitar desde aquí toca la sala tres botoncitos y le da unirse a sala acá estoy en silencio cámara y micrófono aquí abandonan y salen sólo de esa reunión no salen de todas todas digamos no tienen que salirse del todo ellos podrían ver que yo estoy aquí pero están concentrados en su presentación voy a aprender mi cámara para que me vean ya guardaron silencio porque ya saben que entré ustedes pueden ir a ver pueden conversar con ellos vamos a ver ellos vamos a ver ellos de qué están hablando you're too quiet you're too quiet all right ven por ejemplo este grupo pues yo no lo veo trabajando aquí me puedo quedar un ratito para ver verdad que están haciendo y los pueden visitar reanudar es pues para estar en la principal cuando ya quieran cerrar todas las sesiones ustedes en salas este es el botón de las salas este es el normal verdad de levantar la mano a la mano este es el de las salas y ustedes le dicen aquí cerrar salas al darle cerrar salas lo que hace es traerse a todos los estudiantes de las salas individuales al general espero que les haya gustado el vídeo profe si que les sirva bastante el vídeo